Imagina que estás trabajando en un documento que te tomó mucho esfuerzo. Estás editando una parte y piensas que este pedazo ya no sirve y lo puedes quitar. Lo borras, guardas los cambios y cierras. Un tiempo después te das cuenta que era algo importante. Aprendiste tu lección y ahora eres más precavido. Antes de realizar cualquier cambio importante, decides tener copias de seguridad por si después las necesitas. Guardar nueva versión. Ahora sí, con esta copia me aseguro de no perder información y puedo seguir trabajando en este otro archivo. Y si necesito lo que tenía antes, puedo verificarlo en el archivo de respaldo. Pero esta solución tiene otro problema. Puedo llegar a tener varias copias o muchas más copias y empieza a complicarse. Ahora imagina que es un trabajo en grupo entre varias personas y todos tienen que agregar su parte. Y así esto termina en un desastre. Aquí es donde entra en juego el control de versiones y que nos permite mantener todas las diferentes versiones de un proyecto en un solo lugar. Con la posibilidad de comparar y fusionar cambios de forma sencilla y eficiente. El más popular hoy por hoy es Git. Vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo. Buscamos en el navegador, descargar Git. Clic en la página oficial para descargar Git. Y le decimos descargar para Windows. Selecciono esta versión de 64 bits para Windows. Y la descarga comienza. Una vez terminada la descarga, abrimos el instalador. Le decimos sí. Y empezamos la instalación con siguiente. Siguiente. En esta versión de Windows, opcionalmente, selecciono que se agregue Git Bash a Windows Terminal. Y siguiente. Siguiente. Como editor por defecto, lo dejaré en bin. Pero podemos seleccionar otras opciones de editor. Esto también lo podemos cambiar después. Siguiente. Otro cambio en la configuración por defecto será el nombre del branch por defecto. Seleccionando main como el nombre del branch por defecto. Y siguiente. Dejamos que Git sea agregado al pad del sistema. Y siguiente. Usaremos el openSCH que viene empaquetado. OpenSCL. Siguiente. Siguiente. Utilizará una terminal de MSYS 2. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Y por último, le decimos instalar. Y la instalación comienza. Continuamos una vez la instalación concluya. La instalación está a punto de terminar. Y ahora terminó. Para empezar con Git, le decimos que lance el Git Bash y finalizar. Y Git Bash está listo para ser usado. Solo una pequeña configuración. Clic derecho. Y opciones. En texto, seleccionar fuente. Y el tamaño de la fuente, lo cambiamos a 12. Y guardar. De esa forma, podemos leer mejor el contenido de Git Bash. Para instalar en Ubuntu, le decimos sudo apt install git. Ingresamos el password del usuario. Y la instalación comienza. Y de esa forma, tenemos git instalado en Ubuntu. Para instalarlo en Arch, le decimos sudo pacman-s mayúscula y el paquete git. Ingresamos el password. Y en este caso, git ya está instalado. Solo se actualiza. Ahora podemos empezar a trabajar con Git. Para trabajar con Git, podemos hacerlo a través de herramientas gráficas como SourceTree, Torstoys Git. Como también hacerlo directamente en los IDE, como Visual Studio, Eclipse, IntelliJ y otros. Pero también es bueno aprender a manejar Git desde la terminal. Más adelante veremos algo de herramientas gráficas con Visual Studio Code. Pero ahora, veamos lo básico en la terminal. En Windows tenemos Git Bash. Es un shell como los que podemos encontrar en sistemas Linux. En el cual podemos ejecutar comandos como en Linux. Como el pbwd para saber el directorio en el que nos encontramos. Ls para listar el contenido de este folder. O clear para limpiar la terminal. Al igual que lo hacemos en Linux. pbwd, ls y clear. Para empezar, seleccionamos un directorio de trabajo. En Windows, para movernos de un directorio a otro o seleccionar una carpeta. Lo podemos hacer a través del explorador de Windows. En la unidad C, proyectos. Y puedo crear una nueva carpeta. A modo de proyecto. Le doy un nombre. Y puedo ingresar en la carpeta. Ahora navego en Git Bash a esta carpeta. Si me fijo, la dirección de esta carpeta en el explorador de Windows. Tiene esta forma. Que puedo utilizar también en la consola de Windows. Diciéndole cd, espacio y ese directorio. O esa ruta. Empecemos con Git. Escribiendo el comando Git. Y a continuación, lo que queremos. Pedirle a Git. Creemos un repositorio. Diciéndole Git Init. Y nuestro repositorio se ha creado. Vemos en el explorador de Windows. Una nueva carpeta. Oculta. Con el nombre .git. De forma simplificada, un repositorio nos permitirá versionar nuestro trabajo en forma de archivos. O versiones de archivos. Cambios en esos archivos. Vamos con ejemplos prácticos. Con el comando .eco y un mensaje de texto, le decimos que se mande esa información a un archivo llamado .doc.txt. Y como vemos, en la carpeta de trabajo, tenemos un archivo .doc.txt. Simplemente, abriendo ese archivo, nos muestra que contiene el texto hola1. También podemos ver ese contenido desde la terminal en bash, con el comando cat y el nombre del archivo. Comprobamos si es el mismo contenido. El siguiente paso será versionar el estado de nuestro repositorio. Primero, veamos cuál es su estado. Con el comando .eco y el status. Nos dice que nuestro branch main, notar, que también el prompt en bash se ha actualizado con el nombre de main. El nombre de nuestro branch, o nuestra rama actual. Y eso, desde la creación del repositorio. Esta información es bastante útil, que después veremos con más detalle. Luego nos dice que no tenemos commits. Y lo importante, en este punto, es que tenemos archivos que no están siendo observados. Como este archivo, .doc.txt. Y nos recomienda, para empezar a tomarlo en cuenta como parte de nuestro repositorio, agregarlo con el comando hit add y el nombre del archivo. Lo probamos, hit add, .doc. Y para completarlo, con tab, el nombre del archivo, y enter. Probamos una vez más, hit status, para saber el estado de nuestro repositorio. Y nos dice que ahora estamos tomando en cuenta un nuevo archivo, .doc.txt. Que está en un estado conocido como el stage. Donde podemos ir agregando cambios en el repositorio hasta llegar a un punto donde podemos confirmar todos esos cambios como uno solo. Llamado commit. Es lo que veremos a continuación. Para confirmar esos cambios como una versión atómica, le decimos git commit. Pero para realizar un commit en git, necesitamos que el repositorio tenga información adicional de quién está haciendo este commit. Como estamos en un ambiente nuevo, podemos proseguir añadiendo esta información a nivel global, como también por repositorio. Para este ejemplo, simplemente copio la sugerencia, pero le digo que no va a ser global. Al retirar esta bandera de menos menos global, lo que hará será añadir esta configuración a nivel de este repositorio específico. Lo mismo para el nombre de usuario, solo a nivel de repositorio. Una vez más, git commit. Y lo que sucede es que se abre el editor BIN, donde nos pide ingresar un mensaje que describa los cambios que se están confirmando. Para empezar a introducir modificaciones en este editor BIN, presionamos la tecla I y vemos cómo ha cambiado la modalidad a inserción. Y ahora a continuación, lo que escribamos se agrega en el editor y escribimos algún mensaje apropiado para este commit. Una vez concluido el mensaje, con la tecla escape termina el modo de inserción y con la tecla dos puntos y los comandos de doble de write o guardar y q de quit. Para guardar y salir. Y tenemos nuestro primer cambio o versión de nuestro trabajo. El siguiente comando, git log, nos permitirá ver el histórico de cambios. En este caso solo tenemos uno, con la siguiente información, un hash o llave única que identifica al cambio específico, el nombre del branch o rama de trabajo, el apuntador, git, datos del autor, nombre y correo y la fecha. Y ahora, por último, el mensaje del commit. Para continuar, una vez más, git status, que nos indica que nuestro espacio de trabajo está limpio, que no tenemos ni commits pendientes ni cambios que no están siendo tomados en cuenta o untracket. Probemos un segundo cambio hacia nuestro documento de trabajo. Viendo el contenido, confirmamos que tenemos información adicional en el documento. Un git status que nos indica que tenemos modificaciones. Para ver de qué se tratan estas modificaciones, podemos utilizar otro comando. Git div, que nos indica en el archivo doc.txt, desde el estado actual del repositorio al estado en el espacio de trabajo, es decir, lo que tenemos actualmente en la carpeta, en sí, el documento, con el símbolo más y en color verde, que se ha añadido esta información. Para aceptar esos cambios, una vez más le decimos git, add y el nombre del documento. Con esos cambios aceptados en stage, el git status nos muestra que tenemos los siguientes cambios a ser confirmados. Para confirmar estos cambios, le decimos git commit. Y en lugar de hacer el commit y esperar a que se abra el editor por defecto, en este caso BIM, para escribir el mensaje del commit. Si es algo sencillo, si el mensaje es muy simple, podemos hacerlo a través de la siguiente opción, "-m", de message, y entre comillas dobles, un texto con ese mensaje, como este. Enter y el commit está completado. Una vez más, git block para ver el historial de cambios, y tenemos un segundo commit. La forma en la que se muestra este historial de cambios está de forma invertida, o desde el último cambio hacia los cambios anteriores. Entonces tenemos un commit con su hash, o identificador, y ahora nos dice que el head en main está sobre este commit, ya no sobre el commit inicial. También vemos el mensaje de este commit, y después la información del siguiente commit. Para ver más sobre git, agregamos algunos cambios más. Una nueva entrada en doc.txt, lo tenemos como nueva información en el archivo, luego creamos un segundo archivo, vemos en la carpeta ese archivo, también lo vemos en la consola con el comando ls, y con git status. Vemos que por un lado tenemos una modificación en doc.txt, y además que tenemos un archivo que no está incluido en el repositorio, llamado doc.txt. Agregamos estos cambios, indicando los nombres de los archivos. Una vez más, git status, y tenemos una modificación en doc.txt, y un nuevo archivo llamado doc.txt. Este, aún estamos en stage, y lo siguiente será confirmar estos cambios. Confirmamos los cambios con un commit, que aún siendo dos archivos diferentes, los tendremos como un cambio atómico, un único cambio en diferentes archivos y con diferente naturaleza. Por un lado, un archivo ha sido modificado, y por otro, un archivo ha sido añadido al repositorio. Con git log, vemos un nuevo commit, el head apuntando a este commit. Ahora, para nuestro caso concreto, de información importante, en un documento, vamos a guardar este cambio en nuestro repositorio. Sabemos que el documento ha sido modificado. Agregamos ese cambio con gdat, confirmamos el cambio, guide status, el repositorio está limpio, y ahora eliminamos la información, y concluimos. Guardar y cerrar. Veamos dos alternativas. La primera, si el cambio no está siendo trackeado, no ha sido confirmado, y aún está en nuestro espacio de trabajo. Eso lo vemos con git diff, que nos indica el cambio, un cambio en doc.txt, que se ha eliminado este segmento, y se ha agregado esta información. Ahora, git status, que nos muestra el archivo con la modificación, y nos da dos opciones. Una, agregar los cambios, para que después puedan ser confirmados, y otra opción que nos dice git restore. Para descartar estos cambios, en nuestro espacio de trabajo, o en nuestro, en el directorio de trabajo. Probamos entonces, git store, enter, git status, no hay cambios, confirmamos que tenemos en el archivo doc.txt, y nuestra información se mantiene. Hemos recuperado nuestro trabajo perdido. Lo volvemos a intentar, pero esta vez, confirmando, añadiendo y confirmando, los cambios al repositorio. Confirmamos. Con git log, vemos el historial de cambios. Si revisamos el contenido, ya no tenemos los cambios importantes. Pero está en nuestro historial, justo en este punto. Veamos una opción para recuperar este estado. Y lo hacemos a través del comando checkout, donde necesitamos pasarle el identificador, o hash, del estado que nos interesa. ¿Qué sabemos que es este? Antes de perder la información importante, antes de realizar esta operación, notar que el head está en este commit, que termina con 2f2. Ejecutamos. Ejecutamos el comando, y un cambio que vemos en el prompt de bash, es que antes estábamos en main, y ahora estamos en este hash. El hash, el hash que le pasamos en el checkout. Comprobando, el histórico con git log, y vemos que el head está en este commit. Si revisamos el estado actual de nuestro documento, tenemos de vuelta nuestra información importante. Ahora veamos una opción más adecuada para recuperar los cambios perdidos, o la información importante perdida. Primero, restauremos nuestro repositorio al último commit. Una vez más, git checkout, y en lugar de pasarle un hash de commit, le pasamos el nombre de nuestro branch o rama, que es main. Y de status, está todo limpio, git log, y vemos que hemos regresado a nuestro commit, donde no tenemos la información. Abrimos el documento, confirmamos que hemos perdido la información. Lo que necesitamos es deshacer los cambios hechos en este commit, y para ello existen muchas formas. Vamos a ver una muy simple. Copiamos el hash de este commit, y luego con q salimos de la vista del historial, y le decimos git revert. Y a continuación, el hash del commit a deshacer, enter, confirmamos el mensaje, guardar y salir, nos dice que un archivo ha sido modificado. Comprobamos el historial de cambios, y lo que tenemos es un nuevo commit, pero estamos conservando también el commit donde perdíamos los cambios. Confirmamos el estado de nuestro documento, y hemos recuperado la información. Lo siguiente que vamos a ver es cómo compartir nuestro repositorio con otros usuarios, o simplemente tener este repositorio en un servidor. Existen muchos servicios que nos brindan esta funcionalidad. Buscamos github, entramos en su página oficial, github.com, le decimos sign up, para ello utilizamos un correo electrónico, continuar, creamos un password, y un username. Elegimos una opción, le decimos verificar, y crear cuenta. Revisamos el código, revisamos el código, mandado a nuestra cuenta de correo, ingresamos el código, podemos saltarnos esta personalización, y ahora tenemos nuestra cuenta creada en github. Creamos un repositorio, le decimos create repository, le damos un nombre, una descripción opcional, para este primer repo, probamos la opción privado, es decir, solo nosotros podríamos acceder a este repositorio, y el resto lo dejamos tal cual está. Y en este botón, clic para crear el repositorio. Nuestro repositorio ha sido creado. Tenemos las siguientes opciones para acceder a este repositorio. En github.com, en github.com, en github.com, en github.com, en github.com, en github.com, Acá tenemos, algunos ejemplos de comandos que podemos utilizar, para acceder, y conectarse, a este servidor. como nuestro repositorio en chiphub está vacío podemos trabajar creando uno en nuestra máquina con el comando git init y agregando contenido al repositorio esto ya lo tenemos hecho tenemos un repositorio con commits no necesitamos renombrar el branch, nuestro branch es el main entonces podemos continuar con el siguiente comando git remove, add, origin y la dirección de nuestro repositorio y para terminar git push este puede ser el comando más complicado que hemos visto hasta ahora lo probamos y nos aparece este mecanismo gráfico para autenticarnos vamos primero o intentemos primero la opción directamente en la terminal cerrando este diálogo y cancelando este otro entonces nos pide que ingresemos un username ahora nos pide un password también lo cancelamos y nos pide el password en la terminal ingresamos el password y nos dice que la autenticación con password ya no está soportada y podemos revisar más información en esta página probamos acá nos indica que algunos comandos como git clone git fetch pull y push para acceder a repositorios remotos a través de https nos pedirá un username y password en este caso deberemos trabajar con un personal access token o alternativamente con el git credential manager ahora veamos el personal access token para eso navegamos a nuestros settings y bajamos hasta donde dice developer settings y personal access token vamos por la opción clásica y le decimos generar un nuevo token clásico le damos un nombre y elegimos un tiempo de duración y le damos los permisos respectivos en este caso nos interesa manejar un repositorio privado ahora vamos hasta el final de la página donde tenemos la opción generar token clic y tenemos nuestro token nota que solo podemos copiar el token mientras esta página no se refresque o se pierda luego solo podremos eliminar el token entonces volvemos a intentar el push nos sale otra vez el diálogo le decimos share cancelar username cancelar copiamos el token y lo pegamos y ahora nos dice que nuestro branch main está actualizado con el main en el origen en este repositorio regresamos al navegador refrescamos la página del repositorio y podemos ver nuestros dos archivos doc con la respectiva información y doc2 con su respectiva información probemos el otro mecanismo si salimos del directorio actual es decir salimos de el directorio del repositorio en github tenemos la opción por https de realizar un clon entonces decimos git clon con esta dirección la de nuestro repositorio empieza la clonación y ahora tenemos una nueva carpeta con nuestro repositorio ingresamos a la carpeta y vemos que tenemos nuestros documentos con la información esperada y esto lo podemos hacer desde otras máquinas o compartirla con otros usuarios salimos una vez más de este directorio elimino esa carpeta con el repositorio con el comando rm y los parámetros recursivo para eliminar un directorio comprobamos y ese directorio ya no se encuentra vamos a volverlo a clonar pero antes voy a eliminar el access token una vez eliminado que pasa si intento clonar otra vez de alguna manera tenía el token en el sistema que intenta utilizarlo pero ese token ya no es válido una vez más y tengo nuevamente el diálogo voy a crear otro token un nombre un tiempo de expiración los permisos para repositorio y crear el token lo copio y puedo utilizarlo en este diálogo y le digo iniciar sesión verificamos tenemos una carpeta ingresamos a la carpeta y tenemos nuestros documentos y estas son algunas maneras que tenemos para conectarnos a nuestro repositorio remoto en github a través de https antes de continuar salgo del folder del repositorio lo elimino elimino también el token y en la opción de clonar reviso la opción de ssh me dice que no tengo habilitado ninguna llave ssh para github y acá alguna ayuda para configurarlo clic y acá puedo registrar una llave ssh y si le doy clic en este link ssh keys y en esta otra para generar una llave ssh y acá generación de una nueva clave ssh desde windows con en git bash lanzar este comando actualizando el correo ahora que está listo enter siguiendo las instrucciones nos pide una ruta de nuestro archivo para la clave reposamos el nombre de la ruta por defecto nos pide una frase lo dejamos vacío y enter y enter y nuestra llave ha sido generada lo comprobamos con un ls en esa ruta y tenemos los dos archivos y ahora solo nos falta llevar la información de nuestra llave pública a jip hub para eso copiamos su contenido en esta sección y agregar la llave y le damos un nombre y agregar llave lo siguiente como nos dice en estas indicaciones copiamos este comando lo ejecutamos y estamos listos para probar el acceso a un repositorio remoto a través de ssh copiamos la ruta comprobamos que no existe esa carpeta git clon la como es la primera vez que se conecta a través de ssh nos pide que verifiquemos la conexión con este servidor si es uno confiable le decimos que si y es comprobamos tenemos un repositorio un nuevo directorio tomado mi repo ingresamos listamos el contenido verificamos el contenido y tenemos esa información con lo que hemos podido acceder a través de ssh desde windows a un repositorio remoto hacemos lo mismo para ubuntu creamos la llave le damos la ruta por defecto enter una frase vacía enter y enter tenemos la llave creada y con esta llave pública la copiamos y en github decimos agregar una nueva llave le damos un nombre pegamos la llave y clic en add ssh key ahora continuamos con git lab buscamos git lab hacemos clic en el link de su página oficial y nos pide registrarnos podemos hacerlo de la misma forma con una cuenta de correo y un password o utilizando una cuenta de google github u otros como ya tenemos una cuenta de github usamos esta en github nos pide autorizar esta sesión a git lab y le decimos authorize de esta forma ya tenemos una cuenta en git lab podemos crear proyectos similar a lo que hacemos en github pero ahora probemos crear grupos crear un grupo un nombre va a ser privado podemos seleccionar este grupo va a ser para una compañía un equipo solo personal selecciono compañía o equipo selecciono un propósito para el grupo y agrego un correo de otro usuario para invitarlo a este grupo y crear grupo ahora que el grupo ha sido creado puedo crear sobre él un nuevo proyecto un proyecto en blanco dándole un nombre al proyecto será privado se va a crear con un readme y le digo create me dice que no puedo hacer push o pull mediante ssh porque no tengo ninguna llave de ssh configurada le decimos agregar llave puedo usar la llave que cree para github finalizo con un add kit desde regreso al proyecto también tengo mensajes para trabajar con https pero de momento no vamos a trabajar con https los puedo ignorar tampoco devops y podemos probar clonando este repositorio con git clone confirmamos el servidor de git lab y el repositorio ha sido clonado entrando en el repositorio solo tiene un readme con ese contenido ahora revisando la cuenta del invitado actualizando y tenemos el repositorio listado en la bandeja de proyectos podemos clonarlo con git clone y tenemos el repositorio probemos hacer un cambio con un echo un mensaje hacia un archivo y tenemos este archivo un git status añadimos el archivo un commit y su mensaje me pide configurar información del usuario elijo hacerlo a nivel de repositorio y no globalmente ya está username y también el email commit nuevamente y ya tenemos un commit un git push y nos sale este mensaje de error regresemos a windows para ver las configuraciones de nuestro repositorio primero a nivel de grupo confirmamos el rol que tiene nuestro usuario aprendotuto2 que sería el invitado y después aprendotuto1 es el opner el dueño del grupo después sobre los settings y la opción repository revisamos la sección protected branches y acá tenemos un link donde nos explica un poco más sobre estos protected branches nos dice que el branch por defecto será protegido y que los push hacia estos branches solo pueden ser ejecutados por los administradores o aquellos que están permitidos y se puede modificar las configuraciones de estos branches vamos a probar actualizando el rol de nuestro segundo miembro del grupo a opner volviendo ubuntu probando una vez más el push y esta vez si hemos podido hacer un push a nuestra rama principal revisando y actualizando la página del repositorio podemos encontrar un nuevo documento con esta información ahora si vemos en el espacio de trabajo del primer usuario no hay cambios pero no tenemos ese nuevo documento para obtener los cambios que están en el servidor o actualizar nuestro repositorio local desde el servidor le decimos git full origin y la rama y la rama en la que estamos trabajando nos indica que tenemos cambios y estos cambios han podido ser obtenidos y desplegados en nuestro espacio de trabajo revisamos el estado del espacio de trabajo y tenemos un nuevo documento actualizado en este repositorio local ahora para poder continuar y ver más en profundidad el proceso de trabajo con git debemos revisar el concepto de las ramas o los branch ahora vámonos por las ramas primero vamos a listar las ramas que tenemos en este repositorio nos dice por un lado que tenemos una rama llamada main y actualmente estamos en esa rama podemos crear una nueva rama y después listar las ramas ahora tenemos la rama 1 y también la rama main el asterisco significa que nosotros estamos en esa rama en la rama main para ilustrar un poco mejor lo que sucede vamos a ayudarnos de git log añadiendole unas opciones de esta forma nos lista los commits en este repositorio y también nos muestra información adicional lo siguiente que haremos será un cambio de ramas en este momento el head está en la rama principal vamos a movernos de rama y eso lo hacemos con el comando switch y el nombre de la rama si nos fijamos el estado del repositorio con git log ahora nos dice que el hit está apuntando a rama 1 además en el prompt que git se cambió el nombre de la rama de trabajo a rama 1 vamos a agregar algunos cambios en esta rama hemos creado un nuevo documento añadimos el documento al repositorio confirmamos los cambios una vez más necesitamos actualizar la información del usuario podemos optar por la opción de forma global para que no nos pida más esa información en ningún otro repositorio de esa forma ya tenemos la configuración del usuario a nivel global commit pide status el espacio de trabajo está limpio y no hay commits pendientes en este repositorio ¿qué pasa si nos movemos de rama o regresamos a la rama principal fíjense en el explorador de windows que pasa con el archivo doc2.txt y este archivo desapareció eso es porque en la rama main no existe ese archivo y este es un ejemplo ilustrativo de lo que las ramas nos permiten hacer si volvemos a rama 1 recuperamos el documento y recuperamos todos los cambios que están en esa rama de esta forma podemos controlar cambios específicos en los que se puedan aplicar mejor si por ejemplo necesito basarme en los cambios o en el estado de la rama main e ir trabajando alguna tarea específica lo puedo hacer sin interferir lo que tenga main con una bifurcación si revisamos el historial vemos que main se ha quedado en este punto y que existe esta rama al que podemos seguir añadiendo más cambios y simplemente regresar al estado del main en cualquier momento con un simple comando y estamos de vuelta en la rama main sin los cambios de rama 1 aislando cambios en sus respectivas bifurcaciones pero que tienen un punto en común probemos otra opción de git log esta vez nos muestra más información y otra más tratando de graficar como van las ramas en este punto en donde estamos con el hit en main y de ese punto sale otro commit pero en otra rama si realizamos cambios en la rama principal y confirmamos esos cambios y ahora vemos como se ve nuestro repositorio acá nos muestra como de este punto inicial se separa este commit en la rama 1 pero la rama main continúa en este otro commit ahora probemos con una herramienta más visual a través de Visual Studio Code si no tienes instalado Visual Studio Code esto se puede hacer muy fácil y rápido buscamos Visual Studio Code le decimos descargar para Windows termina de descargar abrimos el instalador acepto el acuerdo y siguiente 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 instalar termina de instalar y le decimos finalizar y ejecutar Visual Studio Code ya que lo tenemos instalado podemos empezar a utilizarlo Visual Studio Code tiene una sección de Source Control en el que podemos trabajar con Git pero eso lo veremos en otro momento lo que haremos es en las extensiones de Visual Studio Code instalar una extensión para Git y es el Git History instalar ahora que está instalado vamos a abrir el folder de trabajo confiar en los autores y ahora vamos a la sección de Source Control y aquí es donde podemos realizar acciones con Git lo que nos interesa en este momento es el Bio History con GitLock y acá tenemos una forma gráfica de ver tanto la secuencia de commits que lo tenemos con GitLock y por ejemplo seleccionando un commit podemos observar el detalle de los cambios acá nos indica que este documento fue agregado en el último commit donde nos dice que fue modificado vamos a comparar los cambios que se hicieron y tenemos esta entrada esta modificación podemos movernos de branch a la rama 1 y vemos como la rama 1 sale de este punto en main ahora pasemos a mover estos cambios desde nuestro repositorio local al servidor de GitHub o GitLab revisemos en GitLab el estado de nuestro repositorio y confirmamos esa nueva entrada si vamos a la sección de branches solo vemos un branch para llevar el branch que tenemos localmente lo podemos hacer de esta manera diciéndole en el push rama 1 nos dice que el nuevo branch ha sido creado lo confirmamos en el server y tenemos una nueva rama si vamos a nuestro ambiente en Ubuntu y le decimos Git branch nos muestra únicamente el main si le decimos con el parámetro menos a nos muestra la información que tenemos en este momento en nuestro repositorio local reconoce que existe remotamente el branch main para actualizar la información del repo con el servidor sin actualizar el espacio de trabajo le decimos GitFetch lo que actualiza la información de nuestro repositorio pero no el espacio de trabajo y también obtiene la información de la rama 1 GitBranch una vez más y nos muestra que tenemos la rama 1 de forma remota revisando el espacio de trabajo solo tenemos doc.txt y en doc.txt vemos que no está actualizado con la última versión de este archivo en el servidor para actualizar nuestro espacio de trabajo le decimos GitFull confirmamos que tenemos el nuevo cambio en el archivo doc.txt volviendo a nuestro ambiente Windows y revisando el estado de nuestro repositorio tenemos un mensaje interesante que nos dice que ha sido subido una rama verificamos que tenemos disponible esta rama y nos da la opción de crear un merge request si hacemos clic en esta opción nos dice que podemos hacer un merge request desde rama 1 hacia main al final podemos ver de que cambio se trata que nos dice un nuevo documento con esta información si creamos el merge request por último tenemos la opción de hacer un merge y eliminar la rama original en cambios podemos ver simplemente el nuevo archivo si elegimos hacer el merge desde acá ahora nos dice que los cambios han sido llevados a la rama main si volvemos al estado de repo1 vemos este documento en la rama main y ya no está más listada rama 1 regresando a nuestro repositorio local en windows actualizamos el main y ahora vemos que tenemos un documento nuevo en esta rama y en nuestro espacio de trabajo hacemos lo mismo en ubuntu y también tenemos nuestro espacio de trabajo actualizado continuemos con más sobre ramas o branch y veamos en detalle cómo funciona merge y rebase para llevar los cambios de una rama a otra rama estamos en la terminal y en el panel derecho vemos el historial del repositorio como el repositorio no ha sido creado nos sale un mensaje de error en el panel superior izquierdo nos encontramos en la raíz de un folder nuevo donde no se ha iniciado un repositorio y en el panel inferior izquierdo se está listando constantemente los archivos y directorios de este folder iniciemos creando un repositorio nuevo con git init el mensaje de error en el panel derecho ha sido removido pero no tenemos ninguna información en el historial de este repositorio ya que es un repositorio nuevo recientemente creado el branch por defecto con el que ha sido creado es master vamos a cambiar de rama y creando al mismo tiempo con el comando checkout y el parámetro menos b con el nombre de una nueva rama configuración básica de la rama nombre de usuario y el email ambos comandos en una sola línea encadenados por el doble ansperson es como si ejecutara primero un comando y después el siguiente de la misma forma puedo ir añadiendo información en este repositorio para hacerlo más rápido voy a crear un archivo con el mensaje hola 0 en el archivo zd0.txt y lo voy a encadenar con otro comando para decirle cheat add y agregar al stage todos los cambios que no están siendo trackeados y con un último comando de git commit y con un mensaje de commit que hola 0 va al archivo zd0 enter y pueden ver tanto en el panel del log del repositorio un nuevo commit representado por este asterisco un hash corto el mensaje del commit y a donde está apuntando get que sería al branch main además de que en el directorio actual tenemos un nuevo documento zd0 si revisamos los branch de este repositorio nos dice que tenemos un único branch el main ahora creemos un nuevo branch una nueva rama con el nombre rama1 volviendo a ejecutar git branch podemos ver dos ramas main y rama1 también lo vemos reflejado en el historial con esta información pero get está apuntando al branch main salimos con q puedo ver la diferencia de una rama y otra rama con el comando git div nombre de una rama y nombre de la rama con la que se va a comparar no hay cambios salimos con q y ahora nos movemos de rama de main a rama1 y fíjense como se actualiza head a la rama1 estando en la rama1 podemos ejecutar el comando git div de rama1 a el branch main no hay cambios ambos están en el mismo estado y es lo que nos refleja el historial acá ambos están en este commit actualicemos rama1 agregándole un nuevo archivo con el mensaje hola1 el archivo llamado zd1 txt se agrega al stage y después un commit con el mensaje hola1 a zd1 al correr estos comandos se crea un nuevo commit y también un nuevo archivo en nuestro espacio de trabajo ahora la rama1 y main apuntan o están en diferentes commits una vez que terminamos el trabajo en rama1 podemos asegurarnos de que cambios están en esta rama y son diferentes a lo que tenemos en el branch main con un div y nos dice que tenemos un nuevo archivo zd1 con este mensaje hola1 salimos con q vamos a movernos a la rama main fíjense el puntero head que está apuntando a rama1 como va a cambiar a main además que el espacio de trabajo se va a actualizar donde en este momento si existe el archivo zd1 .txt y de esa forma al movernos a rama1 el archivo zd1 .txt no existe en este branch y ahora en el log del repositorio get está apuntando a main y no a rama1 pero actualicemos el estado de nuestro repositorio en la rama main con los cambios que tenemos en la rama1 para eso usamos otro comando de git el comando merge para juntar esos cambios o para traer los cambios que tenemos en rama1 a la rama main ejecutando el comando por un lado tanto rama1 y rama main apuntan al mismo commit y en el espacio de trabajo ahora tenemos disponible el archivo zd1 y de esa forma tenemos lo básico para juntar ramas para hacer un merge para traer cambios de una rama a otra rama esto es lo que se conoce como el fast forward o una unión de ramas directa sin necesidad de hacer ajustes en el estado de la rama que recibe estos cambios como fue la rama main veamos más casos para el siguiente ejemplo creando una rama2 y tenemos que tanto main rama1 y rama2 apuntan al mismo commit estamos en la rama main vamos a actualizar main con un nuevo archivo zd2 .txt y su mensaje hola2 y con un commit guardamos estos cambios en la rama main el espacio de trabajo se actualiza con el archivo zd2 .txt si vemos los cambios de la rama main a la rama2 nos dice que tenemos un archivo diferente con el mensaje hola2 salimos con q nos movemos a la rama2 se actualiza el head a rama2 donde no existe el archivo zd2 .txt actualizando esta rama con un nuevo archivo y un nuevo commit el historial nos muestra en que commit se encuentra el main y un nuevo commit en la rama2 notándose gráficamente la bifurcación de las dos ramas tanto main como rama2 revisando las diferencias de una y otra rama tenemos que zd2 se encuentra en la rama2 con el mensaje hola2 pero no en la rama main si nos movemos nuevamente a la rama main va a desaparecer de nuestro espacio de trabajo el archivo zd3.txt y head se actualiza apuntando a main ahora desde otro terminal voy a ejecutar el merge traer los cambios de la rama2 a main como la rama main tiene cambios en este commit que es diferente al estado inicial de donde parte m2 es decir hay diferencias entre el origen de rama2 y el estado actual de main que eran en el commit que termina con el hash 42d y existe este nuevo commit entonces para realizar la acción de juntar estas dos ramas es necesario crear otro commit debido a esta diferencia entre las ramas si no existiera este commit significa que como en el anterior ejemplo ambas ramas tienen el mismo origen y que no hubo cambios en la rama main como tenemos este cambio necesariamente necesitamos sellar el merge con un nuevo commit un commit de merge para eso nos piden un mensaje de commit que usualmente se deja tal cual está sugerido y simplemente se cierra el editor con el mensaje por defecto al ser bin dos puntos u para salir y vemos como en un nuevo commit se han juntado los cambios los cambios de la rama 2 o se han llevado estos cambios de la rama 2 a nuestra rama main sigamos con los ejemplos de merge creamos una rama 3 actualizamos main con un nuevo commit creando el archivo zd4.txt con el mensaje hola4 y tenemos un nuevo commit en el main pero la rama 3 se quedó en el commit con el hash que termina en b 3d nos movemos de rama estando en la rama 3 creamos un cambio y hacemos el commit con el archivo zd5.txt y el mensaje hola5 nuestro espacio de trabajo se actualiza con el archivo zd5 y tenemos un nuevo commit con el mensaje hola5 a zd5 si queremos evitar merge hacia la rama principal por cambios que se den mientras trabajamos en otra rama lo que podemos hacer es llevar esos merge a la rama de trabajo es decir sabiendo que existe un cambio en la rama main podemos actualizar nuestra rama de trabajo rama 3 con los cambios que ya existen en la rama principal de la misma forma nos pide hacer un merge commit con un mensaje el portefecho está bien dos puntos y q para salir y de esa forma se llevan los cambios fíjense que z de 4 no estaba en nuestra rama 3 y ahora si lo tenemos disponible hemos traído la actualización de la rama main a nuestra rama 3 podemos continuar trabajando y ejecutando cambios en esta rama con un archivo z de 6.txt sabiendo que la rama 3 y main comparten un mismo origen podemos hacer moviéndonos a la rama main ya estando en main vamos a traer todos los cambios que están en rama 3 a la rama principal que serían z de 5 y z de 6 que nos encuentran en este espacio de trabajo hacemos un merge fastforward merge sin necesidad de ejecutar un commit de merge dejando nuestra rama principal sin la necesidad de un commit adicional de merge el problema de trabajar de esta forma es que tenemos ramas que se van bifurcando y volviendo unir y puede complicar hacer seguimiento de estos cambios ahora utilicemos una técnica llamada rebase para reescribir la historia o cambiar la base nos creamos una rama nueva agregamos un nuevo commit con el archivo xd0 .txt en nuestra rama principal nos movemos a la rama 4 esta vez con el comando checkout que trabaja de forma similar que el switch estando en esta rama creamos un nuevo commit con el archivo xd1 tenemos el archivo xd1 nuestro espacio de trabajo la rama 4 pero no xd0 que está en main lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es traer los cambios de la rama main es decir este archivo xd0 a nuestra rama 4 moviendo el estado de este commit que tenemos en rama 4 al hacerlo realmente lo que sucede es que se destruye este commit se asimila el commit que viene desde main y se restituyen los cambios con un nuevo commit todo de forma automática muy similar al merge pero sin estas diferencias en las ramas sino que sea más lineal tomen en cuenta el id que tenemos en este commit 8d6 rebase y ahora tenemos los cambios podemos constatarlo en el espacio de trabajo xd0 está en nuestra rama 4 y ahora comparten el estado tanto la rama 4 como la rama main el commit que termina con 4c7 ha sido llevado hasta nuestra rama 4 sin necesidad de hacer un merge como tal ni un commit de merge pero el id que teníamos en nuestra rama 4 nuestro commit ahora dice dcd y no como antes que terminaba en 8d6 eso es algo que podemos tomar en cuenta para ciertos casos porque esto lo que está haciendo es reescribir la historia de nuestra rama para continuar nos movemos a la rama main desde la rama 4 ahora estamos en la rama main y podemos ver que en el espacio de trabajo no está xd1 entonces traemos entonces traemos los cambios todos los cambios desde rama 4 a rama main con un merge estando en rama main git merge rama 4 y ahora tenemos el archivo xd1 y también que head está apuntando a main y de esa forma tenemos un histórico más lineal y no con tantas ramas que se juntan y se bifurcan abriendo la carpeta en Visual Studio Code y en la sección Source Control y usando el View History vemos el historial de nuestro repositorio y cómo fue evolucionando desde el principio el primer commit creando nuestras ramas y cómo se van bifurcando y después volviendo a juntar a la rama main y así todos los commits del repositorio otra forma visual de revisar el historial de nuestro repositorio usando Rebase vemos un historial más fácil de seguir con una sola línea buscando otra extensión para git git graph también nos puede mostrar este historial de forma gráfica con este ícono de git graph click y de la misma forma tenemos el historial de nuestro repositorio resolviendo conflictos teniendo un nuevo repositorio vamos a revisar una configuración global para ejecutar un merge en passforward si no nos devuelve nada no debe estar rehabilitado para asegurarnos de que el passforward al hacer un merge y encontrar conflictos que se puedan automáticamente integrar se lo hagan sin necesidad de que tengamos que hacerlo manualmente vamos a empezar con un commit donde hemos creado un archivo zd1.txt actualizando su contenido agregando estas líneas adicionales desde hola2 hasta hola7 y con un comando commit y la opción a además del mensaje para agregar el stage y también hacer commit y tenemos en main este commit vemos los cambios que han agregado estas líneas creemos una nueva rama 1 moviéndose a la misma con checkout menos b y el nombre de la rama sin olvidar el comando hit tenemos la nueva rama en esta rama nueva agregamos un cambio en la línea 2 de nuestro documento guardamos vemos que nos dice un comité changes con git status tenemos cambios que no están siendo trackeados con git div podemos ver de que se tratan esos cambios agregamos los cambios y hacemos commit y tenemos este nuevo commit revisando los cambios en este commit está de acuerdo a lo hecho anteriormente regresamos a main estando en main podemos constatar que no existen esos cambios en el documento pero podemos agregar nuestros propios cambios confirmamos estos cambios en main y ahora nos movemos a nuestra rama de trabajo y ejecutamos un merge sabiendo que existen cambios en main respecto a nuestra rama nos pedirá hacer un commit de merge al llegar hasta acá sabemos que no se presentaron conflictos o estos se pudieron resolver de forma automática y es lo que nos dice el mensaje auto merging veamos los cambios en este commit y tenemos tanto los cambios de la rama como del main en este punto ya podemos regresar a la rama main y actualizar con los cambios de rama 1 ahora que pasa si tenemos cambios en la misma línea en el mismo archivo y en la misma línea probémoslo creando una nueva rama en la rama abriendo el documento por ejemplo la primera línea agregando un cambio en la línea 1 confirmando este cambio en rama 2 nos movemos a la rama main abrimos el documento y vemos que no está el cambio hecho en la rama 2 agregamos el cambio de parte de la rama main guardamos y confirmamos el cambio así tenemos dos cambios en el mismo archivo y en la misma línea que pasa si hacemos el merge regresando a nuestra rama 2 e intentamos traer los cambios hechos en la rama main a nuestra rama de trabajo nos sale un error que al intentar hacer el merge automático se encontraron conflictos y que el automatic merge falló debemos resolver estos conflictos manualmente si ejecutamos un hit status nos muestra nos muestra más información también en git graph nos muestra que hay cambios si revisamos la línea de comandos el documento vemos algo bastante extraño por un lado este mensaje diferente mensaje que no se encontraba antes de realizar el merge y lo que debía ser la línea 1 tenemos el mensaje editado desde la rama 2 hit nos indica que este es el cambio actual y lo siguiente es el cambio que viene desde el merge en este caso del main y necesitamos realizar este merge manualmente podemos utilizar alguna herramienta gráfica pero primero probemos utilizando o haciéndolo desde el editor en este caso lo haré desde bim entonces sabiendo que el conflicto está en esta línea y este es el cambio de rama 2 y este es el cambio de la rama main voy a remover el formato del merge conflict y me quedo con esos dos cambios podría dejarlo así o efectuar el cambio de una forma que parece que estoy incorporando ambos cambios tanto del main como de la rama 2 quedándome solo con el mensaje de la edición de la rama main tengo ambos mensajes incorporados de esta forma tanto de la rama 2 como de la rama main guardo y salgo ahora ahora me sugiere que debería ejecutar un git commit con el parámetro a para agregar los cambios a stage y pueda acceder a la ventana de la edición de mensaje del commit y el mensaje es similar también describiendo lo de los conflictos me puedo quedar con este mensaje por defecto cerrando el editor dos puntos y q y de esa forma los conflictos se han terminado puedo entonces volver a la rama main y traer los cambios desde la rama 2 y en este caso así se pudo hacer un fast forward confirmando que es lo que tenemos en nuestro archivo tenemos tanto la información de rama 2 como la de la rama principal y de esa forma hemos aprendido a resolver conflictos tal vez una manera más sencilla es aplicando herramientas para resolver conflictos que también los incorpora Visual Studio Code eso lo veremos más adelante estamos en un nuevo repositorio pero que tal si tenemos archivos que no nos gustaría incluir en nuestro repositorio por ejemplo un archivo específico para un ambiente con información sensible que no queremos que esté dentro el control de versiones queremos excluirla en cambio los otros archivos sí que pueden estar incluidos sean estos código fuente documentación u otros archivos de código fuente como le decimos específicamente que no queremos incluir ciertos archivos o directorios para eso utilizamos el archivo gitignore creando un nuevo archivo dentro del espacio de trabajo del repositorio llamado .gitignore y dentro este especificando qué archivos o carpetas queremos que se excluyan del control del control de versiones simplemente escribiendo el nombre o tipo de archivos gitstatus y en esta oportunidad si bien tenemos nuestro archivo gitignore que podemos incluirlo ya no tenemos el archivo .env específico para un ambiente que no necesitamos versionar de esa forma podemos incluir todos los cambios que vemos con gitstatus sin preocuparnos por incluir ese archivo agregar todos los cambios y estos cambios agregados en el stage los incluimos en el commit y hemos excluido al archivo .env por ejemplo si estuviéramos en un repositorio de una solución compilada que puede arrojar ejecutables .exe por ejemplo erróneamente puede incluirse archivos binarios que no queremos agregar en el repositorio simplemente tratamos de excluir todos esos archivos binarios y solo nos queda incluir los cambios específicos para el archivo gitignore agregamos y creamos el commit para trabajar con proyectos específicos por ejemplo aquellos en python podemos buscar archivos ignore específicos para estos lenguajes y plataformas en los que se contempla una serie de archivos y folders que pueden ser ignorados en un proyecto de esta naturaleza lo mismo para otros archivos por ejemplo para proyectos node donde podemos ignorar carpetas enteras o directorios enteros como el node modules así siempre que vayas a trabajar en un proyecto recuerda controlar cuáles son aquellos archivos que si quieres versionar usualmente no debes versionar archivos binarios mantén actualizado un archivo gitignore para no tener ningún tipo de inconveniente gitflow o mecanismos para organizar el código en equipos basado en branches o ramas revisemos uno bastante común donde la rama por defecto se utiliza solo para ciertas ocasiones una vez que un grupo determinado de cambios o commits están listos para ser lanzado o hacer un release mientras se puede trabajar en una rama secundaria una de trabajo grupal llamada develop esta se utilizará como rama por defecto de donde saldrán las actuales modificaciones y donde se incorporen la nueva funcionalidad en este repositorio tendremos entonces la rama por defecto y la rama de trabajo de donde se toma la referencia y punto de partida de los trabajos futuros entonces asegúrate de estar en esta rama por defecto y seguir las buenas prácticas primero un git status para revisar que no tienes ningún cambio git pull para actualizar desde el servidor la rama principal una vez que esté actualizada de esta rama partir con la rama específica de la tarea en la que te encuentres una vez concluida la tarea y realizado el commit subiendo esta al servidor a través de un push verificamos que la rama de la tarea está en el servidor además que podemos seguir un flujo de trabajo creando un merge request crea el merge request agrega una descripción confirma que los cambios son los esperados opcionalmente puedes asignar este merge request a un miembro del equipo y la parte importante a donde se va a realizar el merge desde la fuente y el destino nosotros en este caso vamos a develop actualizamos y creamos el merge request según la política o proceso que se siga en tu equipo por ejemplo si tienes el número suficiente de aprobaciones para este merge request puedes proceder con el merge desde el punto de vista de un segundo usuario revisamos los merge request del repositorio podemos ver los cambios y si estamos de acuerdo simplemente continuar aprobando este merge request y si tenemos los suficientes privilegios hacer directamente el merge request o dejárselo para el creador o responsable de hacer los merge request en esta rama de trabajo desde la vista del creador tenemos la aprobación de este usuario por lo tanto podemos proceder con el merge y de esta forma nuestros cambios están ahora en la rama de trabajo disponibles para continuar agregando más funcionalidad ahora tenemos un nuevo merge request en este repositorio el cual ya está aprobado pero no se puede hacer un merge debido a que existen conflictos por ser resueltos y estos conflictos no han podido ser resueltos automáticamente a través de un password merge directamente en gitlab entonces será necesario resolverlos localmente este merge request está dirigido a develop y en develop este archivo ha sido actualizado en la línea 3 el mensaje hola y los cambios que queremos hacer en este archivo también afectan a la línea 3 en una versión anterior manteniendo el mensaje pero cambiando el printf por un printline deberíamos consolidar ambos cambios intentaremos hacerlo de forma local primero regresando a nuestra rama develop después actualizando la rama desde el servidor donde conseguimos un cambio en el archivo main.java podemos verificar el contenido y este ha sido actualizado de esta forma cambiando el mensaje a hola acá podemos seguir dos estrategias la del merge o la del rebase probemos con la del rebase nos movemos a la tarea 3 ejecutamos un rebase desde develop hacia la rama tarea 3 tenemos conflictos que no han podido ser automáticamente resueltos y tenemos la opción de hacerlo directamente en nuestro editor a través de visual studio code tenemos la entrada desde el develop y nuestros cambios nos quedamos con los cambios que vienen desde develop agregamos nuestro cambio de forma manual guardamos y le decimos resolve merge in editor y complete merge continuamos revisamos nuestro estado si intentamos hacer un push habiendo resuelto el conflicto localmente hacia el servidor obtendremos un mensaje de error ya que hay una diferencia entre lo que es el historial de nuestra rama con el historial que estamos mandando al servidor esa es la desventaja de hacer un rebase en lugar de un merge reescribiendo esa historia no podemos simplemente esperar que se actualice en fuentes remotas como nuestro servidor en este caso si el proceso que tenemos acordado nos lo permite podemos intentar hacer un push forzoso en esta rama en este caso si ha funcionado al ser una rama de una tarea si es posible tener ese convenio regresando a nuestro merge request actualizamos el estado del merge request y esta vez tenemos la opción de hacer el merge sin conflictos ya que estos se han resuelto localmente clic en merge y ahora tenemos nuestros cambios disponibles en nuestra rama de trabajo principal y con eso concluimos este video muchas gracias gracias